¿Dónde está? ¿A dónde está? No la encuentro. A ver, no la puedo encontrar. ¿Dónde está? No tiene lengua. Buenos días mis queridos quinéticos y quinéticas, bienvenidos a QuineSaludTV, donde el movimiento de salud y la salud es vida. Le estoy buscando la lengua. Hay un elemento que no podemos olvidar cuando trabajamos los ejercicios y todo lo que está relacionado con la témpora mandibular, que es la lengua. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Quédese en este vídeo porque si tiene tensa la región témpora mandibular, la mandíbula, la quijada, la lengua, también puede colaborar a relajar esa zona. Recuerde bajar nuestra guía de vida para aprender cómo funciona el cuerpo humano. Síganos en YouTube, síganos en Facebook y prenda la campanita. Ya hemos visto en otros vídeos cómo aprender a relajar la mandíbula con ejercicios, con masajes y con estiramiento. Pero ¿qué hacemos con la lengua? La lengua de por sí es un sistema complejo, considerada como un órgano y como un músculo, que además está agarrada en otros grupos musculares. No vamos a entrar en detalles sobre esa cuestión. ¿Qué vamos a aprender en este vídeo? Algo muy sencillo. Cuando queremos relajar la mandíbula, siempre tenemos que tener en consideración la lengua. Cuando hacemos ejercicios mandibulares, como los que yo les he enseñado en otros vídeos, también no sólo incorporamos la contracción de los músculos de la sorpresa, sino también la lengua. Observen. Cuando yo estiro la lengua hacia adelante, voy a sentir que hay otro tironcito más que se está produciendo, porque la lengua arrastra las fasias. Recordemos que la lengua puede hacer infinidad de movimientos. Es realmente un órgano muy interesante. Por lo tanto, cuando hacemos los ejercicios, siempre tengan en consideración la lengua. Bien, otra cosita más. La lengua también sirve para estirar la piel y los bucinadores. Como vemos, la lengua puede estirar la piel y produce también una relajación. Cuando yo hago estos movimientos, no los hago en forma desordenada. Yo trato de hacerlos lentos y controlados y sentir que la lengua estira la parte de la base de la mandíbula, los tejidos que están atrás. Siento que estira la base y los tejidos que están atrás. Y además, incluso cuando yo estiro la lengua, siento como que en los oídos hay una especie de zumbido. Ah, este es un simple ejercicio. Esto es para relajar las zonas laterales de la mandíbula. No, evidentemente, no acciona directamente sobre el macetero, pero sí sobre las mejillas. Ejerce un poco de presión y empujo. Si lo hace un par de veces, cansa un poquito. Este es un video muy cortito, pero para darles una idea que siempre también hay que tener en consideración a la lengua como un elemento más dentro de la mandíbula. Si le ha gustado el video, póngale un me gusta, compártalo con aquellos que lo necesitan. Y si tiene alguna duda, póngala en los comentarios de abajo. Quiero escuchar su opinión. Síganos en YouTube, síganos en Facebook y prenda la campanita. A ver, ¿no tenés lengua? Hele. ¡No tenés lengua!